Muy buenas a todos, bienvenidos al Rome 2 Total War. Nos atacan en Libia Roma y Sicilia, ahí veis la flota de Roma. Pero vamos a pasar de esa flota, sobre todo por el hecho de que tienen puñeteras catapultas. O sea que no pienso defender aquí porque los van a tener tirados para matarme. Sin embargo vamos a ir a por el ejército de Sicilia, que no sé, la IA suele aparecer por esta zona. Así que vamos a rezar que sea así. Y vamos a derrotar primero al ejército de Sicilia y luego pues yo creo que será fácil derrotar a los romanos que estén por aquí. Recordad que ahora mismo no vale mucho que te conquisten la plaza, o sea que no hay problema realmente. Bien, ¿por dónde vais a llegar, pequeños? Vamos a adelantar a estos ya en la formación. Estos como supongo que estaréis pensando son el cebo, para que no ataquen a mis arqueritos. Arqueritos. Ah, mira, ahí los están, perfecto. Vamos a ponerlos así. Vamos a estirar las líneas para que ataquen lo máximo. Tienen mucha caballería de dios. Eso es algo que va a ser bastante molesto. Pero espero que podamos aguantar. Y tienen piqueros, oh dios, piqueros, tío. Bueno, Ipeus, caballería de ciudadanos. Bueno, yo creo que podemos aguantar. Ahí, por favor. Entetened, entetened. Venga, venga, venga. Estos cabrones se quieren zafar. Ah, se querían zafar. Diablos. A ver, fuego amigo, pero lo asumo. Hay aquí un bug. De mar piedra raro. Increíble. Vale, grupo 5. Vuelve a tu trabajo. Bueno, grupo 5 ahí. Grupo 4. Con la formación. Va a estar complicado esto. Esa caballería de ciudadanos. Cada día que pasa la veo más rentable. Es buena, es muy buena. Piqueros, 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 piqueros. A los honderos. Tienen muchos hostigadores estos tíos. Vamos al ataque. Bueno, espero que tomemos el flanco. No es una batalla fácil, como supongo que estaréis imaginando. Está bastante igualada, realmente. Pero espero que podamos sacarlas sin demasiados problemas. Esto simplemente quiero que corran detrás. Para que no me molesten a los elfantes. Y los elfantes, pues, que vayan a los piqueros. Vamos a hacer que abrir un hueco ahí. A los piqueros, por favor. Bien. Vamos, vamos. Vamos a aprovechar ahora que huyen. Uf, uf, uf. Qué complicada está la pelea. Vamos, vamos. Ahí. Darnos por perdidos a estos, pero bueno, están para entretener. Quizás tendría que haber cogido unidades bastante más ligeras. Pero es lo que había. No puedo hacer más, no puedo hacer mucho más. Los piqueros, por favor. A los piqueros que nos están destrozando. Vamos, moríos piqueros en las narices. Vale, bien. Destrozados, estos que huyan por lo menos. Y estos están perdidos, pero bueno, aguantarán. Ahora bien, piqueros atrás, contra los romanos. Las tropas ligeras se cargarán. Uf. Está jodidísimo esto. Vamos a perseguirle con los elefantes a estos señores. Los elefantes corren bastante entre lo que cabe. O sea que deberían llegar. Vamos, piqueros, no muráis. Nos va a tocar bastante las pelotas con sus hostigadores, por lo visto. Pero bueno, ya dije. No iba a ser una batalla fácil y no lo es. Grupo 4. Vamos a molestarles nosotros ahora. Uf, cuánto hostigador de los cojones. Vale. Vamos, 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 vamos. Corred, corred, corred. Los hostigadores me dan igual. Y bueno, los elefantes están más o menos perdidos. Pero bueno, esto está bastante decente dentro de lo que cabe. ¿Veis la espalda? ¿Veis la espalda? Vamos, una andanadilla guapa. Vamos a entretener a esos velites. El problema es que me van a venir por la espalda como mis elefantes. Ahí está, perfecto. Han vuelto en sí. Esta táctica que he usado no sé si ha sido buena idea. O sea, por lo menos espero que aguantemos en la ciudad un poco. La verdad es que tenían más tropas ligeras de las que yo pensaba. En serio. Son asteros. Asteros. Por Dios, matadlos. Asteros, tío. Son asteros. Vamos, les caiga. Vamos, vamos. Hacernos subir. Bien. Vamos a hacer un amago para que no me tiren proyectiles. Coño, vienen con todo. Pues sí que tenía que haberse ido a por estos. Con los honderos. Bien. Sus barcos con proyectiles están... ¿Dónde? Han desembarcado también, perfecto. Eso es lo que quería. Porque es que si nos quedamos ahí en el centro defendiendo, ellos sabrían que íbamos a poder... Que iban a poder darnos, ¿no? Mientras defendíamos. Por eso lo hice. Para que no tuvieran esa oportunidad. Ahora tienen que venir y tienen que sufrir. ¡Vamos la vuelta! ¡Vamos la vuelta! Bien. Bien. Ha sido muy doloroso el comienzo. No digo que no, pero... No sé qué esperabais. Es lo que hay. Vale. Y ahora podemos volver aquí. Ahora sí. Ganando la batalla. Muy dolorosa, pero... Es lo que hay. A veces cuesta ganar. Los sicilianos... Los hombres de Siracusa... Tienen un ejército heleno bastante... Jodido para enfrentarse. El tema de los piqueros... Duele. Duele mucho. Duele muchísimo, de hecho. Si no fueran piqueros... Estaría tirado. Pero al ser piqueros... Nos destrozan bastante. Porque además son buenos. Los nuestros son buenos, pero es que los suyos también. La buena noticia es eso. Que nos han sobrevivido bastantes piqueros para la próxima batalla. Eso ha sido un buen detalle. Pues nada, vamos a tomar la... La ciudad. La plaza. Y yo creo que hemos ganado. A un coste bastante... Grande. Pero hemos ganado. Uf. Vaya campo de batalla más sangriento. Esos se han desembarcado. Elefantes y oplitas. Me parece que hay alguien por ahí. Rondando. Vamos a echar un vistazo. Los mercenarios también lo han hecho muy bien. Estoy bastante contento con ellos. ¿Dónde están? Míralos. La que le va a caer. A esta pobre gente. Bueno, esta pobre gente que nos ha jodido bastante. ¡Destrozo! Ahí están los hermanos. No, no, no. Matemos. Es un general. Hay que asegurarse de que no siga vivo. Vamos. Que mueran. Que mueran. Elefantes. Bueno. Ya estarán cansados. No pasa nada. Victoria. Costosísima. Pero victoria. Miniteras balistas. Qué dolor. Uf. Hemos perdido dos de infantería. Libia. Eso va a ser bastante doloroso. De reemplazar. Una pena. Hombre. Llegamos a perder el ejército. Y reclutamos en cartago. De aquí a dos, tres turnos. O sea que tampoco es tan grave. Uy. Solo perdimos una. No ha sido tan mala la batalla. Piqueros. Les han sobrevivido bastantes. Mal asunto. Pero por lo demás está bastante bien. En general no les murió. Tenía que haberseguido persiguiendo. Maldita sea. Uf. Nos hemos librado de esta. Pero tiene otro ejército. O sea que... Bueno, bueno, bueno. Siracusa. Quieres paz ahora sí. Te voy a dar yo paz. Y esto es lo que os decía del otro ejército. Vienen con más piqueros. Con más amigos. La buena noticia es que... No tienen balistas. Pero como os digo. Ya tienen superioridad en piqueros. Eso va a ser un problema. Un problema bastante gordo. Vale, luchemos. Ay, Dios mío. Esta no creo que la ganemos. Pero... Bueno, voy a darlo todo. Que les cueste, joder. Así será más fácil invadirles. Más adelante. Es más, tengo la flota. Que está por ahí pululando. No sé si llegará... A poder reconquistar. Pero oye, está por ahí. Bueno, voy a ver cómo coloco yo esto. ¿Hola? ¿De dónde vienen? De ahí. Vale. Como sé que van a venir por aquí. Porque es lo que suelen hacer. Creo que no me voy a complicar nada. Y vamos a hacer las cosas ya... Obvias. Composición. No. ¡Volver! 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 Vamos a ajustarlo bien No queremos que esta batalla Nos salga mal No lo queremos Vamos a olvidarnos de Del ejército que tengan En el mar por el momento Vamos a centrarnos Solamente en los que van a venir Por ahí, que van a llegar bastante rápido Por cierto, y tienen muchos proyectiles Si tienen muchos proyectiles Me cago en 10 Vamos a poner a este señor aquí No me gusta tener que Descomponer así la formación Estos tres se quedan acá Junto con los demás Protegiendo Y que sea lo que Dios quiera Lo demás que son Con Quinkerremes Van a venir con tropas guapas Ellos Uff Ustia Bastantes refuerzos Vamos Vamos, vamos, vamos Hacerles daño Vamos a entretenerlo Vamos a ir recolocando El problema es que disparan súper lento Con las flechas estas No sé si me sale rentable Sinceramente Por lo menos hemos derivado dos unidades De piqueros No está mal Flechas ligeras llegarán Vamos a esperar Vamos a deshacerles ahí Damos el fuego a discreción Enlatada a estos tíos Una vez Vamos a cortarles aquí el paso Va, creo que no va a hacer falta No, no va a hacer falta Perfecto Estos jabalineros Como sodio Los arqueros disparan muy lento No me gusta eso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 a coger Bueno, pesado llegará Tiene que encargarse a los piqueros Y eso Pesado renta Estoy por rehacer esta formación Un poco Para que esté más densa Pero creo que ya es tarde Mejor la dejo A ver, aquí No vienen Vale, vinieron A por ellos Va a estar complicada la batalla Vamos, corred, corred, corred Estos están sufriendo Tienen una formación tan ligera Y porque se están comiendo a los piqueros Pero bueno No os canséis Vamos, cargad, cargad Están vacilantes Que se note más Vale, bien Nos sirve Nos sirve Perfecto por el momento Y aquí aguantar Esto no hay nada que hacer Y esto es aguantar, aguantar Y aguantar más aún A por los piqueros que nos dan la espalda Vamos a quitar el fuego pesado Para que aguante más Esto os quita el fuego pesado Y los elefantes Vamos, rendidos de una maldita vez Vamos a los honderos A los honderos Tienen mucha penetración Corred 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 Vale Pues nada Que sigue Aquí el pilla-pilla Bueno, está funcionando Está funcionando Está funcionando Bien Bien Vamos a coger a estos Parad con el fuego A discreción Lo vais a poner aquí Y lo vamos a ir a formar Mierda, las torres Que asco Vale, elefantes que vuelvan Y esta batalla No hay más que comenzar Bueno, ya está terminada Vamos a extender estas picas Venga por ellos Vamos a coger a estos Para que tengan apoyo Y estos por la espalda Junto con estos Elefantes por la espalda También Y aguantar Aguantar Y aguantar Tienen a esos En esta pantalla O sea que Debería ir bien El tema Pero son romanos Y son triarios O sea que No os confiéis Pobres Nos los hemos cargado A los nuestros Están las picas Ahora Vaya pelea Son dos Dos generales O sea que Matarlos Es prioridad Prioridad Basta Además Vamos a por ellos A pata Vamos cargad Y se acaba esto Perfecto Supongo que habrán muerto Sus generales Ya que bueno Los generales Están en primera fila Y en fin Creo que sus primeras filas Han quedado un poco tocadas Pero vamos a echar un repaso No vaya a ser En principio Yo diría que sí Que han muerto Pero tampoco estoy 100% seguro De todas maneras Aunque no hayan muerto Han quedado muy Muy tocados Y esos malditos barcos Van a seguir tirando Las flechas Así que vamos a acabarla Mucho mejor esta victoria Que la anterior Es lo que tiene Mantenerse A la defensiva En la plaza Pero Como por las explicaciones Que ya os he dado No nos rentaba Hacer eso antes O quizás sí Pero yo pienso que no Por las Catapultas De la flota Y bueno Sicilia Te hemos dejado Muy tocada Este vivió Que asco Perdimos varias unidades Una de ellas buena Por desgracia Pero ahí Valió la pena No nos vais a poder atacar más No tenéis más Y mira Tengo aquí la flota Si nos conquistasen Les conquistaría Oh Venga Tío Nos atacan ilichi Con un ejercitaco Si tuviera piqueros Podría hacer algo interesante Bueno No echaré esto Para pasar el rato Pero yo Voy a acabar aquí el episodio Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo No creo que os enseñe esta batalla Porque bueno En fin No hay mucho que enseñar Y nada Hasta la próxima Un saludo